Con motivo de la reciente celebración del Día del Suboficial Mayor de Gendarmería, se realizó una ceremonia donde se destacó el rol de las y los funcionarios que llegan a esta etapa de sus carreras funcionarias. Presente en la oportunidad, la defensora regional pública Verónica Reyes se afelicitó a los funcionarios ascendidos y destacó el reconocimiento que la institución brinda a sus funcionarios. Felicitaciones a todos los funcionarios que ascendieron. Creo que es una gran etapa en la vida el reconocimiento por parte de la institución a la cual uno pertenece y además reconocer la gran labor que realiza Gendarmería en la reinserción y la reinserción de todas las personas que trata. Encabezando la ceremonia, la Ceremia de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Piotat manifestó que este tipo de instancias significan un avance importante en la carrera institucional de Gendarmería. Bueno, la verdad para mí siempre es un honor poder participar de estas instancias, no solo porque significan un avance importante en la carrera institucional de Gendarmería de Chile, sino por sobre todo porque se trata de una actividad de encuentro, de participación con las familias, con quienes son los pilares fundamentales en la carrera de cada uno y cada una de las personas que cumplen funciones en esta importante institución para nuestro país y también para la comunidad en materia de seguridad. Saludar y saludarlos en este día y esperamos también poder siempre ser partícipes de estas instancias de festejo para la institución, pero también para el Estado de Chile. Presente también en la actividad del suboficial Itier Enríquez Flores, jefe operativo del Centro de Detención Preventiva de Puerto Natales, a nombre de sus pares expresó que en este día se honra a todo el personal. Primero que nada saludar a todos, a todos los suboficiales mayores de Gendarmería de Chile, en este día que a nosotros se nos honra nuestro trabajo y profesionalismo que hemos entregado a la institución durante prácticamente gran parte de nuestra vida. Felicitarlos también por este logro e instar a las generaciones que vienen a trabajar en esa misma línea con la finalidad de poder lograr el día que sean suboficiales mayores, poder entregar a sus subalternos los conocimientos y demostrar con el trabajo que han realizado que es posible llegar y que se puede lograr, no solamente un grado importante en nuestra carrera, sino también un desarrollo profesional idóneo para que Gendarmería de Chile siga siendo el futuro de nuestra nación. Finalmente el director regional de Gendarmería, el coronel Dantoro, cerró la ceremonia expresando que este es un justo reconocimiento a la trayectoria de los suboficiales mayores de Gendarmería en la región. Bueno, en el día de hoy, en un justo reconocimiento a la trayectoria a los suboficiales mayores de la región de Magallanes, o sea que se ha hecho un en alto las funciones y hemos querido homenajear a los suboficiales, ya que con larga trayectoria se han desenvuelto plenamente en sus años de servicio y obviamente promoviendo su experiencia a las juventudes futuras. Cabe destacar que esta instancia sirvió para realizar el ascenso de nueve funcionarios de la institución pertenecientes a diversas unidades. Gendarmería Gendarmería